Vamos a quedar atrapados, eh? Si, no, si eso era... La verdad es que solo nos quedamos atrapados Que nos quedamos atrapados Sin poder... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No... Esta es la que te mostré que era en otro lado El punto de Cheitel Es súper lindo El comedor, el muñeco Son chiquitas Chaitén para mí es un hito Quería conocer Chaitén Mira ¿Qué es eso? Sí Mira, la plaza ¡Ah, claro! Todas las razones, ahí está el hotel Mira, ese es Chaitén Y ahí queda, como justo donde aparece el punto de la Junta ¿Llamo? Seguimos, venga ¿Vas a preguntar cuánto cuesta? Seguimos Me da la impresión que vale Seguimos Seguimos, ya tenemos como las 7 No sé, mira 40 lucas entre 40 y 60, 80 hasta... Tenemos pagados 3 grandes diarias Hemos pagado 3 grandes diarias Así que ahí pagamos que todo es barato Mira, ese sí es un cajero Hay que sacar un cajero Pero que suena que es como una... Mira, la plaza es todo chiste Mira, la plaza es todo chiste Sí, pues sí, esa es la que estaba mostrando Gloria a Dios a Santurás ¿También que hay una cosa de turismo? Sí Era por la calle de Venián ¿Por esta? Sí Parece Hola Hola Hola, buenas tardes ¿Consulta tiene habitación disponible para hoy? Sí Dos Matrimonial Doble Queda una ¿Cuál es el valor? 74 ¿Con desayunas? Está bien ¿Me la puede reservar, por favor? Nosotros llegamos en dos horas a la Junta Estamos en Chaitén en este momento Le doy mi nombre, Natalia Beatriz Torotoro ¿Correcto? Así es Sí, en dos horas llegamos Según el mapa Ya, perfecto Muchas gracias Dígame Aún no lo sabemos Porque no sabemos si vamos a recorrer Como los lugares cercanos O vamos a seguir avanzando Hacia Goyaique Aún no lo sabemos Y ya lo tenemos que decidir ¿Ya? Ya Ya pues Gracias 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 Chao Chao ¿Me dijo que sí? Que lo normal es de aquí a Goyaique Son dos horas No tiene que demorar más No tiene que demorar más ¿Pusiste la Junta? Mmm... Sí Sí ¿Sí? Pero... Bueno, no sé No sé Eso, eso ¿Qué algo le pasó en Antarkloto? Sí Sí Marcado Esto 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 Vamos a darme una vuelta Este como... Viene un... Este está... Este vino con nosotros Sí Sí Qué lindo lugar Ah, no sé Sí 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 Y los vino Me cago Ya vemos Mira, esto está lindo Ah, ahora entendí ¿Qué? Se ve como tanta tierra y todo eso Que le se puse ¿Qué? 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 Unacedo ... Un es core de algunos Cris ¿Qué? ¿Sí ¿Por qué? ¿Qué? ¿ihi ¿Cómo Y D La ¿Qué? ¿This? Coyhaique, Cucurí, Cucuraleca Coyhaique, otro hilo 4,20 No, no, no... No, 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 no Si no, llegaríamos a Coyhaique de noche 7, 8, 8 Mira que lindo No, 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 no No, 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 no Este video va a quedar conmigo Y el YouTube lo va a quedar conmigo ¿Está abajo? Ahí no Se va a mover ahora Seguí hasta abajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Se puede saber? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!